Edward Hopper, habitación de hotel. En una anónima habitación de hotel, una muchacha reposa al borde de una cama. Es de noche y está cansada. Se ha quitado el sombrero, el vestido y los zapatos, y sin apenas fuerzas para deshacer las maletas, consulta el horario del tren que habrá de tomar al día siguiente. La soledad de las ciudades modernas constituye uno de los temas centrales de la obra de Hopper. En habitación de hotel, la pared del primer término y la cómoda de la derecha constriñen el espacio, mientras que la gran diagonal de la cama dirige nuestra mirada hacia el fondo, donde una ventana abierta nos convierte en voyers de lo que sucede dentro. La figura femenina, ensimismada, contrasta con la frialdad de la estancia, en la que predominan las líneas netas y los colores brillantes y planos, avivados por la fuerte luz cenital. En habitación de hotel, Hopper hace una evocadora metáfora de la soledad uno de sus temas preferidos. Se trata del primero de una larga serie de óleos ambientados en diferentes hoteles que el artista pintó, llevado sin duda por su fascinación por el viaje. Tras sus primeros éxitos, Hopper se atreve en habitación de hotel a utilizar un lienzo de gran formato. Representa a una muchacha semidesnuda en el interior de una sencilla habitación de un modesto hotel en medio de una noche calurosa. Tal vez la joven acaba de llegar y sin deshacer su equipaje se ha quitado su sombrero, su vestido y sus zapatos, y se ha sentado lánguidamente en el borde de la cama sumida en sus propios pensamientos, con la introspección propia de las figuras femeninas de los cuadros de Hopper. Lee un papel amarillento, que según sabemos se trata de un horario de trenes. El aspecto tranquilo y melancólico de la muchacha de escala monumental contrasta con la frialdad de la estancia. Esta se ha construido a base de unas pocas líneas verticales y horizontales, que delimitan grandes planos de color unitario, cortados por la fuerte diagonal de la cama. Está iluminada por una luz artificial que no vemos, pero que produce un fuerte contraste de luces y sombras, que Hopper acentúa para dotar de un mayor dramatismo a la escena. El encuadre de la figura, con los pies cortados y la perspectiva ascendente de diagonales acentuadas, nos remiten a ciertas composiciones de Degas. Como generalmente nos ocurre al contemplar las obras del pintor americano, nuestra imaginación se lanza a articular una historia, a tratar de adivinar un antes y un después de este instante inmortalizado en su cuadro. Esta carga narrativa hace que la escena pudiera perfectamente ser la transcripción pictórica de alguna historia, de la vida privada de la gente. Asimismo, la soledad de interiores vacíos con ventanas abiertas para aludir a sentimientos de frustración era frecuente en la literatura romántica a la que Hopper era tan aficionado.